Lo que Hollande llama socialismo ha destruido los sueldos de aquí de Francia. Los sueldos son muy bajos, totalmente bajos. El salario mínimo es dos veces más pequeño en los otros países que en Francia. Y realmente, bueno, los sueldos son pequeños, los impuestos son muy altos, dan tiques de restaurante. Tiques de restaurante es un tique, bueno, que dan los trabajadores sociales para ayudar a las personas que no tienen. Entonces este tique es un tique que vale 10 euros, bueno, que equivale, directamente no que vale, sino que equivale a 10 euros y estas personas pueden hacer una compra de 10 euros en cualquier supermercado o pagar un restaurante, un menú que cueste 10 euros. Bueno, estos tiques también se los dan a los trabajadores, con el sueldo. Entonces realmente, usted se da cuenta, ¿no? El tema es una humillación realmente que tienen con el trabajador. Al trabajador le dan lo que le pueden dar a una persona que va a un asistente social a solicitar una ayuda para comer. El asistente social da un tique, de esto es el restaurante, la persona va a un restaurante y gasta los 10 euros que equivale a ese tique, que se vale, o va a un supermercado y gasta los 10 euros que tiene de validez, pues, en productos, en cosas comestibles. Ahora, si se pasa, tiene que pagar la diferencia. Esto es lo que ocurre aquí en Francia, es totalmente desagradable. O sea, varios trabajadores públicos me lo han dicho, trabajadores del Estado. Y, bueno, es una de las cosas que tiene el socialismo, bueno, que destruye los sueldos, destruye todo tipo de seguridad. Y, bueno, y realmente, y aún así, estos señores, un tipo de gente se quiere quedar en el gobierno en el 2017. Son cosas que son absurdas, ¿no? Son de ética, son una falta de respeto al pueblo, al país, raíces de todo, raíces de las leyes, por qué no las aplican. Y todo esto, bueno, es una inseguridad general, totalmente. Bueno, ya di que el saler del culo de funcionario, que el Estado francés, c'est trop petit. Los impuestos son Montetujú y les donan de tiquet de restaurante. De restaurante que son por el valor de 10 euros. Y, bueno, es el mismo tiquet de restaurante que donan los asistentes sociales a la gente que no trabaja, que trabaja y que demanda por más dinero. Y, bueno, ya di que, bueno, se hace tres catastróficos en Francia para que el socialismo, el equité, túle la seguridad, el equité, le bon salaire, el equité, el equité, bueno, les impuestos ambas son, los impuestos a van del socialismo ambas, túle cosas, bueno, que son quites, que son placer al pueblo. Y, bueno, ya de que se busca el próximo mandato en 2007. Pues es catastrófico, es no es la verdad, es no es lógico, es no es normal. Pues es por eso que, que Oland, túle cosas que son propias por Oland, eso no hace rien, porque Oland no hace rien, monta túle a Marine Le Pen. Marine Le Pen es la próxima presidenta de Francia, yo creo que, eso dice la ética, la razón. De todo el mundo, porque los vistas no mangent bien en Francia, porque los salarios son mucho más pequeños, la inseguridad y demanda de seguridad soy de para lección para los de leyón para los alberto de seguro yo soy un persona que salió a tu hogar y socialmente Carlos Alberto de patache otro intento de defensa de la iglesia católica contra el terrorismo inseguridad en París proyecto por la paz de Medio Oriente merci bien a tu inicio en el periodismo en el periodismo Evangelio de Jesucristo